Hola, bienvenidos al sorteo 6535, estamos en chance el dorado tarde para hoy martes 28 de junio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., secretaría distrital de gobierno y lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web PagaTodo, siempre de forma segura sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SWAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque PagaTodo es para PagaTodo, y aquí el resultado, gana el número 9008, resultado 9008, número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue en PagaTodo para Todos.